Está buena, ¿cierto? Está buena esa torta de zanahoria. Hay bizcochos. Les cuento que por acá tenemos una visita muy especial. Don Andrés Felipe Vasco. Porque vamos a hablar, Alejo, adivina de qué. A mí me encanta cuando Mayita habla de temas serios. Por ejemplo, vamos a hablar de propiedad intelectual y registro de margen. Entonces ya pones como, Alejo, ¿sabes qué? Presenta el tema, Mayi. Vamos a hablar de propiedad intelectual y registro de margen. Pues precisamente vamos a hablar de propiedad intelectual porque está muy de moda convertirse en emprendedores. Todo el mundo quiere emprender, todo el mundo llega y crea un logo, crea una marca, pone en su tienda virtual en Instagram, cosa que aplaudimos. Pero cuando la tienda le empiece a ir muy bien, puede que llegue otra persona y le robe ese logo y le robe esa marca y comienza a vender productos. Y entonces ahí dicen, ¿y qué hago yo? Entonces la pregunta es, ¿registraste esa idea, ese logo, esa marca? No. Entonces ahí es donde precisamente don Andrés nos va a explicar qué puede pasar en esos casos. Don Andrés, bienvenido al programa. Bienvenido. Muchas gracias. Usted nos aceptó el tinto, pero nos aceptó la tortica, que porque todavía está lleno. Así es. Y ahora el ayer. ¿Almorzó muy tarde o qué? Sí, señor, un poquito tarde. Bueno. Bueno, Andrés, ¿qué es esto de propiedad intelectual? ¿Cómo podemos explicar qué es una propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual son los derechos que se generan sobre las creaciones del intelecto humano. Generalmente hay dos categorías. La primera, que se encarga de estudiar los derechos de autor y los derechos conexos. Y la segunda, la propiedad industrial. En propiedad industrial encontramos activos como el nombre comercial o la enseña comercial. El nombre es como me se presenta un empresario en el mercado. La enseño rótulo es cuando abro un establecimiento de comercio y pongo un aviso afuera. Ah, ok. Entonces, Mayite y yo conemos una empresa de tortas que se llame Magialejo. Entonces, ese nombre sería la propiedad industrial. Ese nombre podría estar protegido por propiedad industrial y podría ser o nombre comercial o enseña o a su vez marca, porque el nombre comercial identifica al empresario, la enseña al establecimiento de comercio y la marca a los productos o servicios. ¿Y las tres en registrar o qué? Generalmente, el nombre comercial y la enseña mercantil o rótulo se adquieren con el primer uso. Entonces, ahí lo importante va a ser la prueba. El día de hoy es muy fácil la prueba porque, como tú lo dices, está la publicación en Instagram o está la foto que al día de hoy queda como el registro de todo eso o está la inscripción en cámara de comercio. Mientras que la marca, hay un dicho que en alguna ocasión manejamos acá en Medellín, que era, si no la registras, no es tuya. No existe. ¿O no es tuya? ¿Es de quién es? Del que la registra. Que el primero que la registre es el que va a tener los derechos de exclusiva sobre ese signo con relación a unos productos o unos servicios. Andrés, yo tengo una pregunta y voy a usar a Mayita de ejemplo. Sí. Resulta que si mañana a Camila, nuestra coordinadora de piso, mañana dice, oíste, yo veo que Mayita hace obras de teatro, llena teatro, le va súper bien, me voy a maquillar y me voy a vestir como Mayita. Ahí no hay ningún tipo de problema alguno, a menos que Mayita haya registrado qué. Lo que pasa es que en el caso que acabas de plantear de Mayita, al ser Mayita un personaje, está protegido, no a nivel de propiedad industrial, sino a nivel de derechos de autor. Ok. Entonces, el suelo... Pero hay que hacer un papeleo. En ese caso, digamos que los derechos de autor están protegidos desde el mismo momento en que se crea el personaje, en que se crea la obra. Y ya por vía de excepción, cuando hay una persona distinta al autor, que va a ser el titular de esos derechos, ahí se requiere un registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Hay que hablar. Pero sí habría problemas, ¿no? Hay que hablar. Camila no se puede... Así, Camila, si vas perdiendo, pues, también. Sí, también. No puede usar eso. ¿Qué pasa si yo, resulta que escribo canciones y escribo una canción muy bonita y quiero ponerla en YouTube y quiero poner en todas las plataformas, ¿debería registrar esas canciones o el mero hecho de ponerla en YouTube, de ponerla en Spotify, todas estas plataformas, ya las hace mía? En teoría, sí. Ya digamos que al día de hoy hay un convenio que se llama el Convenio de Verna, que ha sido suscrito por más de 180 países y estamos claros en que la protección del derecho de autor no requiere ningún tipo de formalidad. Sin embargo, es recomendable inscribir esa canción ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Tiene una página web y por ahí puedes hacer el registro en línea muy bien. Eso te iba a preguntar, ¿eso valía? El registro de derechos de autor, no. Si lo haces a través de un abogado, de pronto el abogado te cobra unos horarios. Pero el registro es gratuito. A diferencia del registro de marcas, por ejemplo, que ese sí requiere un pago. O la inscripción en el registro mercantil, donde también hay unos derechos que se pagan por inscribirse. ¿Y eso se le pagaría entonces a quién? ¿Cuándo uno va a hacer como la vuelta? ¿De las marcas? Sí. Ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Ah, ya, ya, perfecto. Que es distinto a Cámara de Comercio. Muchas personas creen que con inscribirse en Cámara de Comercio ya está protegida la marca. Y no, hay que hacer un registro adicional ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Andrés, a esta hora nos está viendo seguramente mucho emprendedor, que como lo decíamos al inicio de esta entrevista, decidí crear mi propia marca, mi tienda online, yo compro cositas no sé dónde y las vendo aquí. ¿Cuál es el consejo para esa persona? ¿Esa persona desde la legalidad debería hacer algún proceso? ¿O como está de emprendedor no hay necesidad que haga nada todavía? Mira, muy buena tu pregunta. Me recuerdas una vez en la universidad, una alumna me fue a ofrecer unos sándwiches que vendía con una marca X y le dije, ya registraste la marca. Y me dijo, no, profe, ¿para qué la voy a registrar si todavía no la he posicionado? Entonces, eso me pareció, pues, porque cuando esté posicionada, obvio que ya tiene que estar protegida. Si no ocurre lo que tú mencionabas ahorita, que hay personas que vienen a hacer el registro. Al día de hoy los emprendedores se limitan a hacer una búsqueda en Instagram, pues, que no esté como disponible en Instagram o que esté disponible el dominio, pero no, hay que ir más allá. Y si yo quiero ser el único o el exclusivo para utilizar ese signo, debo hacer el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y muy importante tener en cuenta que estos son derechos territoriales. Ejemplo, si voy para Venezuela, si voy para Panamá o si voy para Estados Unidos, me toca hacer registros en estos países. En cada país, o sea, yo quedo registrado. Mayalejo Tortas lo registramos en Colombia. En Colombia. Pero resulta que en Venezuela les encantan nuestras tortas y nos fuimos para Venezuela. Hay que registrar. Hay que registrar allá. Hay que registrar allá. En cada país. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, una marca como... Voy a decir cualquier marca, como Coca-Cola. ¿Ellos tienen registro en cada país? El caso de la marca Coca-Cola es distinto porque hay unas marcas que se llaman marcas notorias, ¿sí? Ah, ok. Que son unas marcas que tienen un posicionamiento tan grande que, en teoría, tienen esa protección. Sin embargo, para que tengan el carácter de marca notoria, tienen que hacerlo a través de un proceso ante la autoridad de marca de cada país, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo al día de hoy voy a registrar una marca de abogados y le voy a poner abogados Coca-Cola, es muy probable que la superintendencia de Industria y Comercio hace una publicación y ahí los abogados de Coca-Cola se deberían dar cuenta y deberían presentar una oposición y lo más seguro es que yo pierda el dinero por haber pagado. O sea, que si yo, por ejemplo, monto un canal de televisión mañana y le pongo Telemedellín, Telemedellín, puede que Telemedellín me diga, venga, venga, eso está muy parecido a lo mío. Debería Telemedellín decirle, hey, cuidado, esta marca está protegida y no le puedes poner... Y supongamos que le cambiaron la i por el 1. No, 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 tampoco, porque igual gráficamente se entiende o puede generar confusión, incluso si fuera a utilizar los colores. Ah, los colores. Porque los colores también se pueden... Lo que llaman la identidad gráfica. Uy, querida, pero... Sí, muchas veces, porque... Así me pongo. O sea, que tampoco podrían otros canales hacer programas parecidos a los de nosotros. Ni riesgo. O sea, que no puedes salir tomando el aliento. Bueno, cambiamos de tema más bien. Hay muchas personas que dicen, no, yo no registro la marca, hermano, porque es que yo este emprendimiento, si registro la marca, me empiezan a cobrar impuestos y impuesto tras el impuesto. ¿Qué tan cierto es eso? Y qué decirle a esas personas que, hombre, pues hay que pagar impuestos también. Bueno, el hecho de yo empezar a desarrollar actividades comerciales, así sea en Instagram, me hace ya, digamos, que sujeto pasivo de un impuesto municipal que se llama el impuesto de industria de comercio. Así que no es la marca lo que me pone a pagar el impuesto, sino la actividad... La actividad comercial. La actividad comercial, ¿sí? Cuando yo registro la marca, pago una tasa, y esa tasa, cuando pago la tasa, va a 10 años. Ayer estaba hablando con unos emprendedores y les dije, ¿y la marca? Y me dijeron, no, Andrés, en este momento el dinero que tenemos es para otras cosas, es para mercadeo, es para la página web. Entonces, muchas veces en el emprendimiento, lo urgente desplaza lo importante, y si bien saben que el tema legal es importante, digamos que lo primero es posicionar, en fin, es una situación bien difícil a la que se ve enfrentado el emprendedor, porque le toca hacer renuncias, y muchas veces esas renuncias es la marca. O sea, hemos tenido casos en los que el emprendedor empieza a triunfar, vamos a registrar la marca, y ya es muy difícil, ya no se puede, y cambiar de marca es supremamente complejo. Es más, es más. Pero esta frase es otra, cuando el urgente está saliendo, la va a anotar también. Ella está haciendo un libro que se llama Tomando el Algo, recuerdos de Tomando el Algo, obviamente. Venga, tenemos preguntas a través de nuestras redes, recuerden que las redes siempre están abiertas para ustedes, para que pregunten lo que sea a nuestros invitados. Camila nos tiene pregunta en redes sociales. A ver, Camila, ¿qué están preguntando por ahí en redes? Andrés, Alejo, Mayita, nos están preguntando, ¿como artista debo registrar el nombre de mi banda como marca? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, yo pienso que sí. Yo que voy a ir para ensayo y todo con la banda, entonces, ¿qué deberíamos registrar? Totalmente, sí, hay que... ¿Y registro nombre y logo? Registro no, primero el nombre, si es, digamos que, dependiendo, si es un artista individual, debería proteger el nombre, si es un artista, digamos que un grupo musical deberían proteger el nombre o el logo. Nosotros en la oficina tuvimos la misión de proteger la marca de Manuel Turizo cuando estaba arrancando, nosotros protegimos la marca y que quedara a nombre de él. Y muchas veces lo que, cuando el artista no la registra, es muy probable que lleguen los representantes o lo que anteriormente llamábamos la disquera y la protegían y cuando se rompía esa relación, hay veces tenían problemas. Algo pasó con Frucu y sus tesos, precisamente porque la marca no estaba a nombre de él. Ay, Jesús. Cambian, entonces ya uno no puede llamarse Frucu y sus tesos, sino Frucu y los calidosos, por ejemplo. Porque el otro ya tenía la marca, entonces es súper importante. ¿Y qué hace el otro con esa marca? O sea, eso es las ganas de hacerle daño a uno, porque pues... Muy importante tu pregunta porque las marcas hay que usarlas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo una marca registrada en mi nombre y yo no la uso, cualquier persona, luego de tres años de inactividad puede iniciar una acción de cancelación para tumbarme la marca, entonces es importante utilizar la marca. Entonces no es que yo simplemente lo bloqueo, sino que al final ellos deberían tratar de utilizar la marca con algún otro artista, pero sin lugar a dudas este artista debe proteger el nombre artístico o digamos que el nombre o logo del grupo. ¿Qué pasa con estos youtubers, con la gente que está por ahí, que ya tienen muchos seguidores y que quieren o no sé si se deba registrar esa marca sabiendo que de cierta manera ya el producto está en YouTube, por ejemplo? Hay algunos de estos youtubers que se cambian el nombre, se ponen un seudónimo. El seudónimo perfectamente podría ser protegido como marca y eso le daría derechos de exclusiva. Entonces obviamente quien utilice un nombre o un seudónimo en este caso debería protegerlo como marca, perfectamente lo puede hacer. Tenemos más preguntas a través de redes sociales. Sí, y también ojalá que no es usted leyente, acuérdese de llamarnos a la línea como era. Muy fácil, vea, espere que por aquí la tengo copiada, 268, 60, 30, es que hoy la cambiamos, 268, 60, 30, si tienen alguna duda con respecto a eso. ¿Qué tema tan importante? Gami, ¿qué preguntas hay? Bueno, nos dicen, ¿qué puedo hacer si otra persona utiliza mis productos con mi marca? Bueno, en ese caso, al tener el titular de la marca, los derechos de exclusiva, ese titular puede iniciar acciones legales contra el infractor, ¿sí? Esas acciones van desde una simple comunicación privada, invitándolo a que deje de hacer el uso, ¿sí? Mostrándole que el derecho lo tiene, quien la tiene registrada. Y en caso tal de que no, se podrían iniciar acciones de competencia desleal. Hay dos tipos de acciones. Hay una acción preventiva, es como decirle al juez, señor juez, prohívalo a este señor vender porque me está compitiendo de manera desleal, o una acción indemnizatoria, ya indemníceme los perjuicios, porque en muchas ocasiones, digamos que ese competidor puede generar o afectar el goodwill o el nombre de la marca. Entonces, están las dos acciones. Perfectamente se puede hacer tutelar ese derecho e incluso hacer retirar del mercado, como medida previa, los productos que están marcados con la marca. Eso ocurre muchas veces en puerto, cuando llegan productos, en algunas ocasiones de la China, con marcas que no están registradas, o con marcas registradas, pero quien las importa no es el autorizado. En ese caso, esas marcas, esos productos se pueden retener. ¿Y sabes qué también pasa con las fotos que toma algún fotógrafo o alguna persona, que la suben en la red y que la empiezan a utilizar y hasta empiezan a faturar así prácticamente como Shakira? Sí, ¿qué pasa en ese caso? Que Mayita se fue para Guadalupe y tomó una foto de Guadalupe Hermosínio, ella ve en un medio o en un periódico la foto de ella. Bueno, en ese caso le están infringiendo los derechos de autor a Mayita, ¿por qué? Pero si ella no registró la foto. La foto no hay que registrarla porque es derecho de autor. Entonces, el derecho del fotógrafo, es que en una fotografía se puede generar el derecho de autor del fotógrafo, y si estoy fotografiando a una persona hay un derecho de imagen sobre la persona que estamos fotografiando. En este caso, no solamente Mayita podría atacar por el uso, digamos que no autorizado, de su imagen y por el uso no autorizado de la fotografía. Pero venía, Andrés, yo pensé que lo que uno ponía en redes ya eso era como de todo mundo. Es decir, si yo, por ejemplo, veo un cometa hermosísimo y alcancé a grabarlo y lo pongo en mi cuenta de Twitter y mañana veo X noticiero diciendo hay un video del cometa y sale el video del cometa. No, ahí hay infracción, ahí hay infracción de derechos porque ellos necesitan autorización, ¿por qué? Pero, ¿cómo demuestro? Es que ese cometa es mío, vea, lo tengo en mi celular. No, es que no es el cometa, sino la foto. Es la foto lo que se convierte en tu obra como tal. Entonces, esa obra no la pueden utilizar. Y cuando tú la subes a redes, lo que estás haciendo es uso de uno de tus derechos como autor, que es comunicar la obra al público. Al día de hoy yo comunico la obra al público mediante programas de televisión o mediante Internet. Hay muchas formas de poner la obra al público. Entonces, cuando tú la publicas en Internet, la estás publicando, pero no estás cediendo tus derechos. En el tema de las... ¿Hay más preguntas? Sí, que tenemos para acá más preguntitas de las redes. Nos preguntan cuál es la diferencia entre derechos de autor, de lo que estamos hablando, y propiedad intelectual. Bueno, yo diría que es que la propiedad intelectual es como el género, y el derecho de autor es la especie. La propiedad intelectual se clasifica en derechos de autor, propiedad industrial, y hay un catálogo que se llama protección especial, donde se protege el folclor o los conocimientos tradicionales, pero generalmente el derecho de autor hace parte de la propiedad intelectual. Ahora, si miramos en Europa, en Europa, propiedad intelectual es igual a derecho de autor. Entonces, dependiendo de la latitud donde estemos, podemos encontrar una similitud o una diferencia. Andrés, este tema definitivamente va mucho a la especificidad. Es decir, hay casos específicos que deberían contactarte y decir, venga, si es que yo tengo una duda con respecto a este caso en específico, ¿dónde te podemos encontrar? Eso para que nos asesore. Muchas gracias, Chiva. Obviamente estamos dispuestos a asesorar a cualquier persona. Tenemos, nos pueden ubicar en un correo electrónico que es info arroba ddedadolegal.com.com o en el número telefónico 448-0579 aquí en Medellín. Perfecto. Bueno, entonces ahí tenemos que llamarlo para las... A proteger la marca de las tortas. Hola, Andrés, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa muy, muy cortica y tenemos un cantante para cerrar este viernes como nos gusta, con música. Vamos a dar la pausa y ya venimos. ¿Se le gusta el tinto? Está súper rico.